El Pleno de la Corporación celebró ayer su sesión con carácter ordinaria del mes de marzo en la que se trataron 19 puntos del orden del día. En primer lugar se aprobaron las cuentas anuales de la empresa de recaudación y seguidamente el expediente de cesión al Ayuntamiento de una finca sobre la que está la Gerencia Municipal de Urbanismo y el contrato programa del servicio de transporte urbano para 2017-2018, así como el relativo a la concesión de los tringuitos de la playa. En el capítulo de propuestas de los grupos municipales el Partido Socialista se abstuvo en todas al señalar que se trataban de ruegos al afectar a las competencias que son de la Alcaldía. Con todo se aprobaron las propuestas de Izquierda Unida sobre ordenanza para imponer tasas a compañías eléctricas por ocupación de suelo y aire, de petición de mejoras en la atalaya y de erradicación de materiales que contengan amianto. Del grupo Ciudadanos salió adelante la propuesta relativa a la instalación de reductores de velocidad y pasos de peatones y la habilitación de puntos telemáticos para colectivos vecinales. El grupo popular logró que se aprobara la creación del Consejo Local de Turismo y una propuesta de apoyo al autoempleo. También se aprobó la actualización de la tarifa de Taxix.